Enseñanzas de Jesús en el Evangelio Esenio de la Paz En verdad os digo, aquellos que participan y contemplan las ganancias que se obtienen lastimando a una de las inocentes criaturas de Dios, no pueden ser justos, mas aún, tampoco les es permitido tocar las cosas sagradas, o incluso acercarse a la mesa del Señor, ni pueden enseñar los misterios del reino. Pues os digo que aquellos cuyas manos están manchadas con sangre, o cuyas bocas están contaminadas con la carne de criaturas inocentes, no son dignos de la vida en este mundo ni en el mundo venidero. El Evangelio Esenio de la Paz Y en el Evangelio de Salud de San Juan, Cristo afirma, el segundo gran mandamiento que recibieron dice así, Amarás al prójimo como a ti mismo. Con la palabra prójimo debe entenderse a todo ser viviente en la naturaleza, por ser una creación de Dios que debe ser respetada y protegida por el hombre. El que quita la vida al prójimo en realidad la quita a sí mismo, pues una muerte semejante se prepara para sí mismo. Y si mata animales para comerse sus carnes, estas carnes se tornarán veneno en su cuerpo, envenenándolo, produciendo dolorosas enfermedades, una vida llena de achaques, angustias y una muerte tormentosa. Por el dolor, la angustia, el miedo y el terror que el hombre ocasiona a los animales en él. Momento de sacrificarlos, tarde o temprano tendrá que sufrir la misma semejante angustia, conforme a la eterna ley de justicia y amor, expresada en la siguiente sentencia, con la misma vara que mida serás medido. El Padre Celestial ha dicho, Os doy toda clase de hierba que crece en el campo, todas las legumbres y verduras que producen vuestros huertos y también toda fruta de vuestras arboledas, para que os sirvan de alimentos. Pero respetaréis la vida de esos animales, no los mataréis, ni comeréis sus carnes ni su sangre, pues, así no quebrantaréis la suprema ley de no matarás. Pero el que mate un animal, aunque éste no lo ataque y sólo por el placer de matar, o por la carne, su piel o sus colmillos, éste sí quebranta la suprema ley de no matarás. No matarás, pues Dios da a todos la vida, y lo que Dios ha dado no debe el hombre arrebatarlo. Pues en verdad os digo que de una misma madre procede cuanto vive sobre la tierra. Por tanto quien mata. Mata a su hermano. Y la carne de los animales muertos en su cuerpo se convertirá en su propia tumba. Pues en verdad os digo que quien mata se mata a sí mismo, y quien come la carne de animales muertos. Come del cuerpo de la muerte. No matéis, ni comáis la carne de vuestra inocente presa, no sea que os convirtáis en esclavos de Satán. Pues ese es el camino de los sufrimientos y conduce a la muerte. Obedeced. Por tanto, las palabras de Dios, mirad, os he dado toda hierba que lleva semilla, sobre la faz de toda la tierra. Y todo árbol, en el que se haya el fruto de una semilla quedará el árbol. Este será vuestro alimento. Quien mata al animal sin causa alguna, sin que éste le ataque, por el deseo de matar, o por su carne. O porque se oculta, o incluso por sus colmillos, malvada es la acción que comete, pues el mismo se convierte en bestia salvaje. Y por tanto su fin ha de ser también como el fin de los animales salvajes. Génesis 1 y 29. Y dijo Dios, He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Mateo 9, 13, 12, 6-7. Misericordia quiero y no sacrificio.